Hello, 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 llegando y compartiendo. Jacqueline vino ayer súper enferma, ¿no? Y quiere dar su testimonio a todos ustedes. ¿No? Tú cuando viniste, Jacqueline, ayer yo te veía súper mal. Sí. Tienes que hablar recio porque la gente no te va a escuchar. Hola, estoy bien excited, feliz. Como dice el padre, estaba muy mal. Y bueno, pues, vengo desde muy lejos, desde Washington. Pero ayer en la oración de sanación, después de la oración de sanación, todavía me oraron una extra oración como para hacer mis votos bautismales una vez más. Y bueno, lo maravilloso que sentí que, este, un descanso, un calor y ahora me siento suave, liviana y sin dolor. Entonces, volví a regresar a hoy. También hubo otra misa de sanación. Y bueno, yo tenía que comentarle al padre, ¿verdad? Y a todos ustedes, que si alguien de ustedes está pasando así, tengan mucha fe. Amén. Porque con fe, todo es posible. Amén, gloria a Dios. Dios hace que llegamos hasta donde está el padre y con mucha fe. Dios nos trae aquí y nuestra sanación llega a tiempo. Amén. Dios les bendiga. Entonces, ya dices que no tienes el dolor. No, me habían dicho que yo tengo lupus por muchos años y, este, y, pues, aún vengo así con dolor todo el tiempo y no me para. Entonces, ya tengo que ir. Sé que en la iglesia voy a encontrar la sanidad. Jesucristo va a estar allí. Amén. Y me va a sanar. Y bueno, yo venía con mis mejores intenciones, vengo desde muy lejos, pero, pero, vengo feliz. Y ahora me voy feliz y, y de verdad. Gloria a Dios. Y sin dolor, bendito Dios. Sí. Muchas gracias, padre. No. Era una ilusión. ¿Y estás usando el paquete? Eh, bueno, ayer me, me dieron lo que era el paquete, mis votos bautismales. Amén. Y eso es lo que me, me dieron la, la sal, exorcizada y el agua bendita. Exorcizada también. Sí. Y el agua bendita y los aceites. Bendecidos exorcizados. Exorcizadas, sí. Bueno, me sentí más alivianita y, bueno, bendito sea Dios, que estoy excited y que estoy sana. Excited, excitada. Ajá, estoy. Estás excitada. Estoy feliz, estoy alegre. Es como, eh, no lo puedo creer. ¿Escitada o no se dice? Excited es como, excited para mí. ¿No es excitada? No. Es como, ah, sí que estoy nerviosa, feliz, quiero gritarlo. Excited. Ajá. No. ¿Se puede decir excitada o eso suena mal? No. Comenten, pues. ¿Por qué no están comentando si estoy viendo los comentarios, no? Tienen que ayudarme con el español. ¿Por qué no me están ayudando? Tienen que comentar, llegando y comentando. Ok. La gente no está comentando para nada. Están conectados, pero no comentan. Y no han compartido tu testimonio tampoco. Poco a poco. Tienen que compartir. Poco a poco. Y, este, y cuando ellos, si ellos gustan ordenar, este, los, los paquetes, es muy importante. Entonces, yo sé que... Pero más importante que vengan. La oración, que vengan aquí. Porque tienen que tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Ah, dicen que emocionada. Meli, Lara, dice emocionada. Sí, exacto. Que se te fue el español. Es emocionada. Oh, perdón. No, porque tú hablas mejor inglés que español. No, los dos. Ah. Por mis hijos, sí. Ah. Sí, estoy muy emocionada. ¿Tienes poquito tiempo aquí o mucho? Tengo ya, este, más de treinta años. Ah. Se te, se te fue olvidando el español. Un poco, pero no. Tengo que... Pero, sí, gracias por... Tú sabes que yo soy bromista, ¿verdad? Sí. Sabes que a mí me gusta bromear. Sí, por eso. Ah, entonces... Ustedes saben que los que menos tiempo tienen aquí en Estados Unidos son los que no, eh... Se les olvida el español. Se les olvida el español re mucho. Ay, qué gusto de estar contigo, Jacqueline. Sí, gracias. Que venga toda la gente por su paquete bendecido, exorcizado y a las misas de sanación y liberación. Sí. Tengo otra misa de sanación y liberación el próximo sábado, 3 de septiembre a las 4 p.m. Pa' que vengan todos. Vengan, vengan.